29 la Facundo Torre, la perdió, va despejando bien la pelota, Damián Costa, va tirando abierto, allá ha vuelto Giovanni González, comenzó a llover en el parque viernes, repetimos, 0 a 0 la pelota para el volante, Gargano, bastante bien Gargano para Giovanni González, este es para Canovio, atropelló Canovio va a querendona, penal de april penal de april es innecesario, cayó Canovio, penal bien cobrado, 21 minutos con 40, enganchaba Canovio lo tragó arriba, el futbolista aprilé para mí, el penal perfectamente cobrado tiro libre, que va a tomar Peñarol Varda un rayo máximo, nada que discutir Antonio García, que arrancó muy concentrado y certero, el partido, el juez de la contienda, el movimiento cimbriante de Agustín Canovio, Peñarol había elegido atacar por izquierda de las pocas llegadas por derecha y encuentra esta chance para abrir el tanteador bueno, pide el penal, Sepenini recién hubo un tiro libre que estaba entre Sepenini y Álvaro Martínez y le pegó Álvaro Martínez, ahora nadie le saca la pelota a Sepenini tiro penal que va a tomar Peñarol penal bien sancionado 22 minutos, el primer tiempo estamos transmitiendo el campeonato uruguayo Ría Radio Oriental única Ría Uruguaya que cuenta con 100 kW potencia antena estamos con Red Oro más 70 emisoras actualizadas también estamos con la gran cadena oriental del fútbol Ría Internet al Mundo el juego empatado 0-0 allá le complica la vida, la visual el zaguero hace verlo al ejecutante Sepenini arco que le espalda celebrarle el parado últimas indicaciones ante el penal a Centurión por parte del árbitro Antonio García que estuvo perfecto en sancionar la pena máxima con las manos en la cintura está Sepenini arco de la Rua del Prado está llovinando ahora transmite oriental la más potente gracias a ustedes el abrazo fraterno enorme gracias, mil gracias somos la radio del fútbol ha colocado la pelota Sepenini penal bien cobrado autoriza al juez mira invasión va Sepenini de derecha gol 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 de Peñarol muy bien tirado el penal y la verdad que tiene una dimensión bárbaro porque Peñarol no andaba bien y se tiró magníficamente Centurión le arrojó la pelota Centurión entrando con bastante precisión y potencia el disparo Sepenini penal bien cobrado cayó Canovio lo derribó el futbolista Aprile cobró bien el juez tiró magníficamente Sepenini a los 23 minutos pasó a ganar Peñarol y el satanudo del equipo de la Riera viceespañola lo había complicado lo había frenado en la mitad de la cancha proponía un juego entrecortado el elenco que oficia de Locatario y en la primera aparición de Agustín Canovio genera este penal Sepenini la manda a guardar veremos si es un punto de partida para Peñarol que con esta victoria sigue firme líder de clausura y trepa a lo más alto de la tabla anual del campeonato uruguayo Habitar hacemos la vida más fácil ya estamos en 24 minutos del primer tiempo la pelota bien salida para Tizona atropella y a Peñol levanta Tizona logran tocar la pelota hasta atrás y está bien Canovio ha vuelto a ver la pelota Canovio replegado de Canovio que arroja para Sepenini Sepenini en dirección de Facundo Torres atropelló Torres pelota larga para Álvaro Martínez busca el error adversario llegó la pelota ahí está el segundo corrió llegó tiró gol 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 de Peñarol Álvaro Martínez con olfato fue buscando el error adversario que llegó en forma realmente desopilante amateur para el fondo de Villa Española sacó ventaja escapó con una moña larga un drible largo de la presencia del portero Centurión luego castigó de zurda la pelota entró dando Bostezo junto al vertical izquierdo y con gol de Álvaro Martínez que repito se jugó al error adversario y ese error fue realmente llamativo antes de los 33 minutos gana Peñarol por 2 a 0 el mérito del Canario el gran pase de Facundo Torres pero el error tremendo grosero del portero Centurión que salió muy lejos y totalmente desarmado el anticipo del Canario la manda a guardar y en un partido que no era brillante pero que Peñarol lo ganaba merecidamente por un segundo tanto que prácticamente liquida la noche aquí en el Parque Viera Habitat hacemos la vida más fácil hay tiro libre como reclama Facundo Torres pelota para el bien Gabriel y que lo está centro ¡Gol! 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 de Villa Española entre la acción punzante Denis Olivera Peñarol estaba muy dormido en la arranca del segundo tiempo bueno esto un poco lo puede sacudir y en el centro muy anunciado entre 4, 5, 6 muchachos Olivera entró en la acción realmente punzante decretando el tanto de descuento 11 minutos 11 minutos con 20 y esto es más castigo para cierta lidiandad de Peñarol para tomar con debida concentración el partido mucho más allá de los méritos de Villa Española que juega cuenta gota descontó Villa Española definió muy bien Denis Olivera en un bosque de piernas de torso de muchachos Peñarol quedó sin asunto Dabson la bronca del portero fue enorme con su compañero de Saga algo está reclamando Gargano ahora Peñarol está ganando 2 a 1 por el campeonato uruguayo y es un tónico para el equipo de Villa Española que prácticamente no había llegado contra el arco de Kevin Dabson totalmente dormido en el tiro libre en no cubrir el centro de Albín el centro al corazón del área no salió Dabson no respondieron los agueros se tiró en palomita Denis Olivera que pide disculpas por su pasado en Peñarol descuenta Villa Española frente a un Peñarol que se había descansado con la ventaja Habitat hacemos la Habitat más fácil atención móviles hay un problema estimado Varda con estos gestos no estoy viendo que hay movimiento en el banco de suplentes de Peñarol bueno atento entonces Rodríguez López la pelota más atrás para Agustín de Cerveira a Botija la Cerveira que levanta centro para de Martínez la perdió el pase fue muy frontal ha vuelto Mauro Fernández recupera Senua Gargano exacto pase Gargano muy bueno desgarramos para Gaitán espera con la acción Canovio lleva la pelota a Gaitán no será Canovio se la pasa el más complicado tomó la pelota Trindade gira toca juega la pelota para Maxi Milano Pereira arremete como si fuera puntero derecho siempre con la pelota Maxi Pereira Maxi Pereira que va colocando atrás pide a Botija a la Quintana viene al centro la Quintana que va coloca a Maxi Pereira entró en acción como si fuera un punta más metió a Canovio gol de Peñalol colgalo Canovio colgalo se liquida el partido después de 39 minutos 40 de un segundo tiempo tremendamente equivocado tremendamente tribulado con atribulaciones con protestas con reclamos la colgó realmente la colgó Canovio un disparo bárbaro mérito también para la presión de Maxi Pereira casi en 40 sentencia en el partido Peñalol está ganando 3 a 1 por el campeonato uruguayo y ahora sí le baja la cortina Agustín Canovio estaba buscando un símbolo de paz en la noche del Viera lo encuentra Canovio en más querendón hacía dos minutos había exigido a Guillermo Centurión latigazo inapelable de Agustín Canovio Peñalol ahora sí cierra la noche y se enfoca en el partido clásico siendo líder del torneo clausura hábitat hacemos la vida más fácil con ir a 12 para crecer